¿Qué tal amigos de Carpintero Vlogs? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video Amigos, ya nos encontramos aquí en el centro de capacitación de Seyer Venimos a aprender algunas técnicas, a conocer del producto y en verdad que tengan en cuenta que todo lo que aprendamos aquí yo se los voy a compartir en los videos en algún en vivo y en verdad amigos, no voy a ser egoísta con lo que podamos aprender, vamos a estar compartiendo No me vine solo, me vine con unos amigos Erick, aquí está el buen Erick Y andamos, saludos a toda la banda carpintera, también viene interesándose en conocer productos de Seyer ¿Qué esperas en este curso, mi buen Erick? Pues primero que nada conocer técnicas, conocer los productos, la manera de aplicación entre muchas cosas que parece que nos van a compartir, este curso pues lleva bastante contenido, va a durar bastante tiempo, entonces creo que va a ser o al menos para mí es muy interesante todo lo que voy a aprender aquí porque realmente vengo casi en cero conozco algunos productos algunos métodos de aplicación pero realmente no tengo el conocimiento y precisamente es lo que vine a buscar maneras de aplicar los productos como digo, conocer los diferentes que hay entre muchísimas otras cosas más y así este ¿Qué te pareció la primera impresión del centro de Capacitán? Pues la verdad está bien está muy bonito está todo muy espacioso no está amontonado no está muy interesante pero quizás van a ver algunos productos y todo muy bien organizado la verdad está muy bien me está gustando hasta el momento vamos a ver qué nos sienten preparados también este viene el buen Richard de Emprende Carpintería ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Qué meras de este curso mi buena Richard? Mira, yo lo que espero es pues obviamente fortalecer mis conocimientos en primera fortalecer las técnicas a veces uno piensa que está pintando bien que está barnizando bien pero hay cosas que uno desconoce de los productos sobre todo obviamente de la marca pero lo que yo quiero amigo es sobre todo eso fortalecer encontrar nuevas técnicas nuevos productos y optimizar tiempo sobre todo y así tu primera impresión del centro de capacitación no, la verdad me sorprende no me lo esperaba así no me lo esperaba así normalmente uno va a una salla y dices están los productos ahí ya pero entras realmente a un centro de capacitación donde tienen todo todo lo que uno debería de saber y pues me sorprende y para empezar me sorprende esta pantalla que no sé para qué ahorita nos van a decir no, ya me dijeron más o menos ya me enseñaron algunos videos ecológica y ecológica no, está chingando vamos a ver qué nos tienen preparado aquí los de Seller y pues amigos bienvenidos a este video vamos a ver qué aprendemos y en verdad se los voy a compartir todo lo que podamos aprender aquí porque siempre dijo Richard una cosa muy importante pensamos que pintamos bien que usamos bien la técnica del compresor y la pistola pero desgraciadamente desgraciadamente ya cuando nos dice un técnico las formas de cómo aplicar pistola pues notamos nuestras carencias somos personas que solamente aprendimos a tirar material pero sin ninguna técnica y aquí venimos a reforzar las técnicas y a ponernos a ponernos del uno también aquí está el profe saludos a toda la banda aquí carpintera y claro que sí venimos con el entusiasmo de querer aprender aquí o reafirmar algunas cosas verdad que ya venimos aplicando acá en el taller del buen Javier Zon y los buenos camaradas acá el buen Eric y el buen Richard aquí venimos con esas ganas la verdad de adquirir ese conocimiento y como bien lo dijeron anteriormente los compañeros aquí hay cosas que creo que son desconocidas para nosotros hay otras que ya las conocemos pero no las hemos aplicado con cierto procedimiento y aquí este hemos sido recibidos la verdad con 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 paparrias de una manera muy cordial muy atenta ¿sí? y aquí estamos dispuestos a aprender en este centro de capacitación ¿verdad? para seguir este generando mejores proyectos así es estamos viendo vamos a irnos preparando para la primera clase ahorita vamos a ver de qué se trata pues amigos aquí estamos en la sala de proyección en donde nos van a estar mostrando las diferentes técnicas los productos aquí el buen técnico Antonio Arriaga nos va a estar aquí poniendo algunas técnicas algunos materiales y sus componentes la forma de dilución de mezclar y aquí estamos aquí estamos ya adentrándonos a lo que es el centro de capacitación de hecho a mí sí me está sorprendiendo muy interesante todo lo que hay aquí amigos ya puse aquí todos los chalas es a lijar porque es como yo chica voy a estar lijando no manches esta mesa tiene un sistema de aspersión donde está jalando todos los residuos de la lijada para que no se contamine todo alrededor es un buen sistema pero obviamente muy caro que se pudiera recomendar en el taller pero si vale una feria en este sistema vamos a ver si podemos tomarle unas palabras aquí al buen Arriaga explíquenos rápidamente cuál es la importancia de que vengamos a capacitarnos aquí al centro de capacidad de taller la importancia es el conocimiento sobre todo que tengan las habilidades para poder desarrollarse mejor en su trabajo y entregar mejores trabajos con mejor eficiencia mejor calidad y tener más limpieza en todo lo que es el proceso porque muchas veces pensamos que estamos pistoleando pero ya técnicamente no sabemos nada si lo que estamos manejando que dice no cuánto es una mano realmente ya vimos que una mano puede variar de acuerdo al tipo de cantidad de material que dejamos sobre la superficie podemos pistolear y dejamos muy briciado dejamos muy cargado entonces ahí ya perdimos lo que es la calidad de un acabado ok muchas gracias gracias que bueno y es que es muy interesante y muy importante no que vengamos a este a capacitarnos para poder dar la información no aquí a los suscriptores de hecho desde lo que estábamos viendo desde el lijado estamos haciendo un lijado estamos haciendo un tren ya estábamos lijando con la siguiente lija pero todavía no teníamos un buen desbaste de la madera entonces desde ahí si no tenemos un buen lijado desde ahí comenzamos con los problemas en el acabado puede ser que un buen lijado es el fiel reflejo del acabado ok muchas gracias pues amigos aquí básicamente lo que nos explicaba arriaga era lo que yo ya expliqué técnicamente en el vídeo anterior que me refería yo a la aplicación al tipo de uso de la pistola nos explicaba del acercamiento de los abanicos de cómo se debe de calibrar correctamente una pistola para poder tener una aplicación correcta los acercamientos y la velocidad de aplicación después de esta amplia explicación acerca de los abanicos y del uso correcto de las pistolas pasamos aquí a la mesa de trabajo en donde ya esté el técnico arriaga nos comenzó a mostrar la variedad y variedad de productos de seyer tanto nitrocelulosas como bases agua y también polioletanos mates brillantes y de todo tipo es un mundo un mundo este que no le veíamos el fin era imposible grabarse todos los códigos todos los procesos y pues teníamos que en veces tener que sacar nuestra libreta y comenzar a apuntar porque no podíamos con todo con todo lo que nos estaban dando en conocimiento aquí estábamos aprendiendo las diluciones todos los solventes los diluyentes y todo por el estilo entonces era era imposible poder absorber todo ese conocimiento pues comenzamos a tener algunas prácticas conocimos este niveles de nitrocelulosa niveles de polioletano tanto las gamas bajas como las más altas las premium y pues todo todo esto se va al conocimiento y pronto pronto esperen los vídeos acerca de estos temas porque vamos a estar haciendo colaboraciones con seyerna y pues aquí todos los maestros estaban encantados con todo lo que estaban viendo aprendiendo acerca de diluciones y de barnices aquí nos encontramos a fercho de la pintura takeshi que te pareció muy bueno el cursito que nos aventamos no voy a todo dar la verdad que muy inesperado esto que no te imaginas que detrás de una marca muy grande en este espacio hay gente que te puede apoyar te apoyan en lo primordial que viene haciendo pinturas ya que uno como carpintero pues las ocupa demasiado entonces este pues nunca se deja de conocer yo ocupo mucho esa marca en lo personal y créeme que la verdad ahorita viene a empaparme de cosas que no tenía en mente un chico de materiales no que ni sabías que existían no la verdad si este se les hace una invitación a todos que se den una vuelta por acá y que es muy buena opción aquí y pues aquí no se deja la pura nos vamos bien nutridos no al taller exactamente no y si se podría venir más seguido hacer más colaboraciones de este tipo pues estaría muy bien porque la verdad es un tema enorme y en un día no alcanza no todo lo que es ese yerlac no es que si se requiere de bastante tiempo para que puedas agarrar ya sea que tema por día exactamente muchas gracias y buen fuerte saludos a toda la plantilla pues amigos aquí estamos con las con la super pareja de moda jajajaja que les pareció este este cursito que nos vinimos a reparar aquí hace ayer la neta estuvo estuvo chido estuvo bueno ahora sí que gracias por considerarnos ahí este creo que se amplía uno muchísimo el panorama viniendo aquí conoces muchísimos productos que a lo mejor uno creía que ni existían maneras de aplicar este pues experiencias entre muchísimas cosas la verdad es que estoy completamente satisfecho los desayos se portaron muy chido nos invitaron a alguien desayunito la comida obviamente eso no es lo más importante pero es un detallito que no cualquiera entonces muy agradecido con la gente de ayer por la invitación sobre todo que nos hicieron ahora sí que probamos algunos productos que nunca habíamos probado y la verdad es que fue una experiencia muy muy enriquecedora y sobre todo con una orientación pues profesional no como lo fue el buen Antonio Ardiaga pues sí damos las gracias aquí a grupos ayer por la invitación y en verdad que este nos vamos nos vamos bien capacitados bueno que falta mucho pero por lo menos por lo menos ya no llegamos como no nos vamos como llegamos no exactamente pues amigos queremos dar las gracias a este Antonio Arriaga por la capacitación muchas gracias en verdad que agradecemos este este aporte que nos brinda a seguir aprendiendo porque pensamos que ya no lo sabíamos todo pero no muchas gracias en verdad bueno como pudieron apreciar la familia de productos ahí es bastante amplia tenemos muchos productos para el proyecto que tú requieras en el momento y el acabado que requieras para el proyecto necesario como pueden ver la capacitación sigue dando sigue dando y seguimos innovando en muchos productos pues muchas gracias por la invitación gracias y por todo el apoyo que nos ofrecieron aquí en las instalaciones muchas gracias eso es para mi otra serie las veces que quieran y vamos a seguir capacitándonos y enfocándonos en cada uno de los productos porque hay muchos productos que hay que detallar vale pues muchas gracias bien agradecidos nos vamos de Centro Sella pues amigos esta fue una aventura aquí por el Centro de Capacitación de Sella este agradecemos en verdad este a las personas que se encargaron de hacer una invitación gracias por este por esta capacitación que en verdad que bastante falta nos hacía y pues amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo y nos vemos nos despedimos desde aquí desde el Centro de Capacitación de Sella cuídense bye